Muy buenas noches a todas y todos, muchísimas gracias por la invitación a todos los organizadores del evento. Me parece un evento muy interesante, actúo por primera vez en un espacio como este café. Bueno, no voy a distraerlos con esto, voy a ir directamente. Elvira Espejo es de Cacachaca, sur de Oruro, Bolivia. Ella nació en una comarca donde no hubo cementos ni estucos, solo piedra, paja y arcilla, en este caso los adobes. Era un lugar tan hermosa que yo lo disfruté porque vengo de una familia alpaquera, llamera y productora, agricultor de mis papás. Y bueno, comencé a entrar a la escuela y me he dado cuenta que solamente la escuela era para los hombres. El primer básico estuvimos 50-50 de mujeres, 50 de hombres, 50 de mujeres. El segundo básico empezó a bajar y tercer básico solo había tres mujeres. Y el quinto básico era la única mujer, yo. Y bueno, yo quería preguntar a mis papás y decir, ¿por qué las mujeres no están en quinto básico todos? Así como he comenzado 50-50. Y una de las respuestas que me ha parecido súper dura en ese momento fue, es que los hombres tienen que estudiar para manejar los papeles. Y las mujeres tienen que arrear el rebaño. Y decidí romper ese esquema. Dije, papá, yo quiero terminar el bachillerato y quiero saber qué es el bachillerato. Lo propuse y mis papás me dijeron, tenía mis 14 años y me dijo, usted ha decidido estudiar, usted ha decidido salir de este pueblo, porque en ese momento no había el bachillerato en el pueblo. Tuve que salir de esa comunidad, así que usted ya es una persona que tiene que automantenerse. Salí del pueblo, fue un perú urbano que es Chayapata. Allá terminé mi bachillerato y lo peor fue el tema del estereotipo con la vestimenta. Y eso fue una de las grandes dificultades. A pesar de esa dificultad, no me dejé llevar a esconderme y decir, gracias, aquí se acabó. Seguí. Después de haber terminado el bachillerato, regresé al pueblo otra vez, porque me parecía muy cuadrado el tema urbano. Decidí regresar y regresé al pueblo. Y decidí después que debería de seguir la carrera, porque me ha dicho, para terminar, realmente el estudio es tener la licenciatura. Y lamentablemente escogí arte, porque trabajé en una iglesia y conocí de las pinturas. Y bueno, vengo aquí a la Academia Nacional de Bellas Artes y era la primera mujer de pollera. Terminé la carrera, volví otra vez al pueblo. Decidí nunca más volver al área urbana, porque era tanto el dolor, porque no tengo casa en la ciudad. Dos, mi familia no está aquí. Tres, los amigos que me rodean, era de una cierta clase social que era muy complicada. Decidí nunca más volver, regresé, pero me encontré con mi pueblo cambiado, diciendo, usted ya es un profesional, ¿por qué no está en una oficina? Otra pregunta más, que me generó realmente un pensamiento, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué error he cometido? Estudiar es grave. Y me preguntó, y no pude responder en ese momento porque fue un complejo. Y bueno, me preguntaron más mujeres y me dijeron, ¿qué es estudiar? ¿Qué nos puedes compartir? Creo que ha sido uno de los momentos más importantes de mi vida, pensar qué es estudiar, qué realmente puedo transmitir. Yo no sabía cómo transmitir el arte, porque ya que me habían dicho en la universidad que tu región, tu territorio, tu pueblo no tiene arte, entonces yo pensaba y decía, ¿cómo lo voy a transmitir? Y bueno, pensé de estas bibliografías que se acercan al territorio. Leí las bibliografías del textil de los años 60, 70, que investigadores de afuera, en este caso norteamericanas, francesas, inglesas, españolas, que estudian nuestro territorio, que la mayor parte de las publicaciones están publicadas en francés y en inglés. Y bueno, yo pensé de ese texto que nos acerca. Así que convoqué a las tejedoras, a mis hermanas, que me habían preguntado y les dije, sí, ya los voy a contar. Y les dije, en tal año vino esta persona y esta persona habla acerca de esto. Y bueno, ahí encontré la gran respuesta. Me dijo, eso es como nos miran, eso es como nos ven, esa es la descripción que hacen acerca de nosotros. Ahora, ya que usted ha estudiado, pues ahora te toca sistematizar, ahora te toca reflejar lo que nosotros pensamos como mujeres. Y comencé a completarlo. Hoy en día, gracias a toda esta propuesta que se ha logrado, pues llego al MUSEF, al Museo Nacional de Etnografía y Folklore como directora. Y me acuerdo las negatividades que salió en la prensa. Una mujer de pollera indígena, qué pena, el museo va a morir porque el museo requiere un licenciado doctorado. Me acuerdo, muy bien. No me dolió. Tampoco reaccioné en término negativo. Lo único que pedí al consejo en ese momento, no voy a responder, pero dame ocho meses, lo voy a hacer el catálogo de 500 páginas. Y ahora, ¿qué opinen? Sacamos un catálogo de 800 páginas, 300 páginas. En ocho meses, nadie dijo nada. Y yo dije, ahí está el logro. El logro tiene que hablar por sí sola. Hoy contamos con más de 30 publicaciones. La terminología muy común en este caso es la domesticación. El hombre domestica los animales y las plantas y por lo tanto es el superior de todo. Como hemos debatido con las tejedoras, encontramos este término. El hombre no es superior, sino más bien está equilibrada. Los cuidados máximos a lo que te rodea, a las plantas, a los animales, al territorio, al mismo universo. Este cambio de paradigma apoya a una autoreflexión profunda al tema del extractivismo y la contaminación que nuestros territorios sufren y el mundo que vive o está yendo a la crisis mundial. Por esa razón me siento muy orgullosa, porque este cambio de paradigma cuestiona a los jóvenes que alimentemos de una diversidad de pensamientos y filosofías desde nuestros territorios como lo comprendemos a lo largo del tiempo que hemos podido desarrollar. Yo quisiera saber cuál ha sido esa tu fortaleza que te ha inspirado a seguir más en este camino y no a truncarte en algún momento determinado, ya sea con alguna puerta cerrada de los hombres o de la misma sociedad como tal. Bueno, la fortaleza mayor que llevo es poder tener el conocimiento de mi territorio, de mi pueblo en las lenguas originarias y desde ese punto de vista también reconocer que el error no solamente está en nuestras propias comunidades sino también en las sociedades, en las universidades, en las escuelas, en los colegios donde se cultiva la ignorancia e ignora a los demás. Y por esa razón a mí me ha impresionado esta fuerza que tengo desde lo rural, desde lo perurbano, desde lo urbano concentrado y así conocer el mundo desde esa diversidad. ¿Qué te ha ayudado a ver con tanta altura, con estos ojos tan amorosos, la vida? Bueno, a mí me ha ayudado justamente romper los esquemas cuadradas, piramidales, donde incluso he sido negado en hoteles de cinco estrellas, de los cafés de alta sociedad, justo por mi vestimenta, por eso hoy me he puesto mi traje típico porque también estoy de gala. Y la mayor fortaleza de cultivar es tener esa apertura de la diversidad, no cerrarse solamente en lo que tú conoces y piensa que el mundo es así. Conocí la diversidad de Europa y también conocí de Estados Unidos y lo que más me impresiona es que los logotipos de información, de la difusión, de la comunicación solo nos muestra lo moderno y no nos muestra la otra parte de la cultura. Y eso me impresionó, por ejemplo, cuando fui a Francia, conocí, digamos, el Torre Eiffel, donde todo el mundo se saca la foto, pero mi impacto ir a un pueblito donde actualmente se hacen los quesos en los Pirineos de manera natural, orgánica, tradicional, en las casas de piedra. Esa diversidad de conocer te hace una fortaleza que hay un gran conocimiento de generación a otra generación que es de una manera distinta y no solamente con una lectura lo resuelves, sino con una lectura de diversidad de conocimientos.